La investigadora Lucía Santana Cerdeña fue la encargada de inaugurar el tercer ciclo de conferencias Mujer y Ciencia que se incluye en la programación organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez con motivo a la conmemoración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Lucía Santana presentó la conferencia titulada Modelo de Innovación Turística, el Modelo colaborativo y gestión y explotación eficiente de los datos. Primero, hacer una introducción sobre el papel de la mujer, sobre todo en el área de las matemáticas y la ciencia de datos, porque específicamente mi área, que se trata de la innovación turística y la gestión y explotación del Big Data, que es la novedad, un poco la palabra de moda en día de hoy, voy a explicar cómo está afectando a la innovación turística en Canarias y en España y cómo crear un nuevo modelo de innovación que afecte positivamente a este sector. El ciclo de conferencias Mujer y Ciencia continúa este jueves 21 de febrero con la ponencia de la oceanógrafa Juana Magdalena Santana entre hielo y fuego, midiendo la acidificación oceánica y su efecto en la química del hierro en el Atlántico. La charla se celebrará a partir de las 7 y media de la tarde en la Casa Museo Orlando Hernández, ubicado en el casco histórico de Agüímez.